La verdad es que estoy muy enojado, yo sí tengo que decirlo, porque creo que estamos viendo la operación de estos fascistas, y me atrevo a decirlos, a calificarlos como fascistas, que están ahí en la Casa Blanca, al mando del señor Steve Bannon, que es el jefe estratega de la Casa Blanca, que está haciendo este tipo de tácticas típicas de la guerra propagandística que utilizaban los regímenes fascistas. Esto de filtrar por un lado, pero luego desmentirlo, pero luego... No, no, a ver, por un lado te dan un abrazo, son muy gentiles, muy amables, pero por otro lado andan filtrando. ¿Cuál fue el propósito de la filtración en el caso de la llamada privada del presidente Peña Nieto con el presidente Trump? Debilitar al gobierno de México, me queda clarísimo, y dividir a la opinión pública mexicana. ¿Cuál es la verdad? Funcionó, yo no sé cuál sea la verdad, no sé si es verdad, es mentira, lo que sé es que hoy estamos hablando de esto, lo que sé es que hubo voces ayer en el Congreso pidiendo que el presidente haga pública la llamada, y desde luego lo que vimos es empezamos a ver divisiones dentro de la clase política y una debilidad, porque vimos a un presidente que según esto acabó siendo humillado. Se están saliendo con la suya, Carlos, hay que tener mucho cuidado con estas personas. Y no solamente debilita a la unidad mexicana y evidentemente siembra dudas sobre el presidente Peña Nieto y cómo le contestó, sino claramente divide a la prensa, Carlos. Echan, digamos, ahí una noticia para que la prensa, algunos se vayan, digamos, a sacarla y luego siembran dudas y ya no sabemos qué pasó. Terrible y efectivamente hay un patrón claro en estos 15 días y el patrón claro de Trump es que debilita al adversario y todos son tus adversarios. Yo lo que quiero ser muy enfático, si me permiten, es que los mexicanos tenemos que ser muy cuidadosos frente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, darnos cuenta el nivel de personajes que tenemos allá enfrente y no caer en los juegos de estas personas. ¿Y lo dices por el gobierno o por los ciudadanos? Por los gobiernos, por los ciudadanos, por la clase política, por los medios de comunicación. A ver, ¿a qué utilizaron a una periodista mexicana para filtrar esta información? Yo no dudo, no quiero decir, dudar de la integridad de Dolly Esteves, porque aparte tú la conoces muy bien, yo no la conozco, no quiero dudar. Lo que sí quiero dudar es de la gente que le filtró esa información. O sea, siempre hay que preguntarnos para qué le filtraron esa información, quién gana y quién pierde. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido de qué decimos también los medios de comunicación, porque aquí lo que hay es también una guerra propagandística. Yo quisiera decirle al público, cuidado, porque estas cosas funcionan, tan funcionan que hoy está más debilitado el gobierno de Peña Nieto y más dividido el país que a su país. Tenemos un presidente débil, eso lo sabemos. Digo, antes de que llegara Trump, el tema es, vamos a hacerle el caldo gordo a la gente de la Casa Blanca, debilitando aún más a nuestro presidente que va a tener, necesitar llegar fuerte a esa mesa de negociación. Eso es lo que está queriendo hacer la gente de Washington y tenemos que ser muy cautos los mexicanos porque nos guste, no nos gusta este presidente, es nuestro presidente y va a estar ahí negociando los intereses de México. Gracias.